Vamos a este bello Puerto Madero de Buenos Aires, platicamos con Juan Pablo Espineto, productor ejecutivo de Bloomberg Televisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Creo que bueno estar contigo aquí. Igual hermoso, doctor Argentina. Muchas gracias. Gracias igualmente también por la hospitalidad que estábamos comentando hace unos minutos, que estamos transmitiendo en las oficinas de Bloomberg aquí en el país. Bien, el Foro Económico Mundial para Latinoamérica representa mucho para el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sobre todo porque es el primer foro que se realiza después de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Exacto. Como nos comentaba Charlie recientemente, la verdad que Macri ha invertido mucho capital político en tratar de tener inversores extranjeros, aumentar la participación de las empresas extranjeras en Argentina. El país necesita mucho de capital para desarrollar proyectos productivos y por lo tanto necesita de esas empresas extranjeras. Macri ha hecho una apuesta muy grande en su mandato, ya lleva más de un año tratando de que lleguen esas inversiones, pero por ahora, como nos contaba Charlie, no se están por lo menos registrando en la economía, en los datos de la economía. La inversión todavía no está repuntando de la forma que el gobierno quisiera. Entonces, este foro es muy importante para ello, para mostrar que, como dice el presidente, la Argentina está abierta a negocios, a hacer negocios. Lo que pasa es que ocurre en un momento bastante delicado, tanto en la Argentina como en la región. Vemos una América Latina bastante convulsionada estos días, entonces eso también va a estar presente, supongo, en la mente de los que participan de este evento. Bien, ¿con cuáles países se puede identificar más Argentina y con cuáles tendría este país un interés más alto de consolidar relaciones comerciales? Bueno, Argentina, después de estos 12 años de gobiernos de los presidentes Kirchner, ha hecho un cambio con el presidente Macri, como decía, bastante radical. Está en una posición donde realmente se está buscando la participación de las inversiones extranjeras. Vemos algo similar, ese giro en Brasil también, y se ha hablado bastante, ¿no? Si América Latina estaba cambiando de giro y si estábamos viendo dos tipos de bloques. Pero la verdad que los problemas comunes que vemos en la región, estos problemas de desigualdad, de que la gente está muy insatisfecha con las instituciones democráticas, con la corrupción que hay en la región, eso es bastante común en toda América Latina. Ya no hay esa distinción de más de derecha o más de izquierda, si queremos, ¿no? Claramente que, como vimos la semana pasada, tenemos una región donde hay una conflictividad política bastante grande. Vimos lo que pasó en Venezuela con la Corte Suprema, vimos lo que pasó en Paraguay estos días con ese intento del presidente Cártes de pasar la reelección a medianoche. Vimos la crisis política profunda que estamos viendo en Brasil. Entonces, sí hay esa distinción de que Argentina quizá está un poco más alineada ahora con lo que serían las políticas que vemos en México. Pero también hay que tener presente esas cuestiones sociales que son bastante importantes y que son el reclamo de la gente, ¿no? Los retos que leemos en los diarios allá en México son corrupción, inseguridad, pobreza, falta de inclusión financiera para la población. ¿Cuáles son los retos de Argentina? Bueno, son retos bastante similares en ese sentido. Ahora la economía técnicamente ha salido de la recesión en los últimos trimestres, pero está la expectativa de que crezca más. Entonces, esa es la apuesta del gobierno, ¿no? Argentina tiene que estar creciendo a tasas superiores al 3% como para generar más ingresos para sus habitantes. Entonces, esa es una de las claves que vamos a ver en este foro si tenemos más pistas, ¿no? De cómo llegar a ese crecimiento. Las estimaciones de los economistas hablan que después de una situación de estancamiento grande, tanto en Argentina como Brasil, al menos técnicamente las economías estas deberían rebotar, ¿no? Deberían crecer, por lo menos en Argentina, en torno al 3% este año, ¿no? Vamos a ver si esos datos son posibles y vamos a ver cuánto de esto nos enteramos aquí en este evento. Pero viene una pequeña delegación mexicana. Exacto. Vienen más o menos 60, he identificado unos 60 participantes desde México. Son en total unos 1.000 participantes. Entonces, estamos hablando de un 6%. Está encabezado por el secretario de Economía y el secretario de Turismo Enrique de la Madrid. Van a estar aquí participando de varios paneles. Lo interesante también es, como veíamos con tu primer invitado, es cuánto realmente podemos ver de acercamiento entre Argentina y México. Se ha hablado mucho en los últimos meses. Hay una especie de raporte entre Peña Nieto y Macri, pero concreto todavía no hemos visto mucho, ¿no? Entonces, a ver si, digamos, esta visita puede generar algunos negocios concretos, algunas ideas concretas. Se ha hablado bastante de que Argentina podría venderle granos a México y reemplazar algunas de las importaciones que se hacen desde NAFTA, pero todavía sin detalles. Bien. Hace un rato me estabas explicando el bello paisaje que tenemos. Estamos en Puerto Madero. Y atrás está precisamente la sede del evento. Es el edificio, sí, es el Hotel Hilton, donde va a tener lugar desde el miércoles este evento. Puerto Madero es un desarrollo que se hizo en Buenos Aires en los noventas. Antes no había nada, pastizales nomás. Y atrás de esta barrera de edificios tenemos entonces al Río de la Plata. Y la verdad que ha crecido mucho. Es una zona residencial y también corporativa donde vemos bastantes empresas establecidas. Juan Pablo, muchísimas gracias por la plática y nos estamos viendo esta semana. Toda la semana. Toda la semana aquí en Buenos Aires. Hacemos una pausa, regresamos con más información.